Durante esta semana las instituciones educativas del municipio le abrieron las puertas a la convivencia. Todas las instituciones oficiales y privadas también realizamos este día para trabajar los temas referentes a la convivencia en el aula, en la escuela, según todo lo establecido en la ley 1620 sobre convivencia escolar. Queremos como resaltar y recordar que tenemos que practicar la buena convivencia para una buena relación, tanto en la escuela como en los hogares y ya en la sociedad pues en común. Condiciones de respeto, tolerancia, solidaridad y confianza es el principal propósito de esta celebración, para que de esa manera se pueda contribuir a un mejor ambiente escolar. Aprender a compartir con los otros, no pelear. Sí, porque si uno no compartiría con ellos, uno no tendría compañeros, no tendría compañeros de estudio, no tendría compañeros de trabajo, no tendría amigos. Además de frases carteleras y en especial espacios de buenas prácticas sociales, también se logró promover el favorecimiento de espacios de reflexión sobre el papel de los diferentes integrantes de la comunidad educativa.